Muchachos, no se hagan, eh, que hoy tenemos que terminar el especial sobre las divas del mundo del espectáculo. Oye, Matilde, preciosos y reinis, ¿qué es una diva? Ay, no, de verdad, qué imbécil eres, Rosa. O sea, una diva esa se cuenta a una mujer calentosa, como en educación, guapa, con buen gusto. Ay, hagan de cuenta yo, ay, sí, 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 si yo hubiera hecho una telenovela, pues ya sería considerada una diva. Entonces, basándonos en ese concepto, la chilindrina, la chupitos y la chimoltrufía son divas, ¿verdad? Deja de hacerte el chistoso, Joto imbécil, eh, que si no, te voy a mandar a repartir flyers a la zona rosa. Quítate de aquí. Matilde, Matilde, mira, según mi manual de periodismo, diva es aquella actriz que por su belleza y trayectoria cinematográfica obtiene dicho monte. Como por ejemplo, Abba Garner, Greta Garbo, Betty Davis, Lana Surne... ¡Ay, ya, mongol, ya, párale, párale! ¿Quiénes son todas esas viejas con esos nombres tan raros? No, 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 no. Vamos a hablar de verdaderas divas, sí, señor. ¡Ay, ya sé! Araceli Arámbula, Ninel Conde, Maribel Guardia, Lisbega y Niurka. ¡Claro, mi reino, claro! Ya ves que cuando quieres puedes, mamacita. Bueno, Gustavo, tú les tienes que tomar a todas las fotos completamente encueradas. Sí, sí, sí. Y tú, Rosa, les tienes que hacer preguntas cantentes para que de la misma manera sean las respuestas explosivas. Porque antes que nada en esta revista tenemos buen gusto y educación, ¿verdad? ¿Qué cosa estás chismeando? Vete a tu lugar. ¡Quítenle esa búsquita, quítenla, por favor! En cuanto chingado restaurante entró, mame la ponía, por favor. ¡Basta ya, basta! ¿Qué me ven? ¡Patricia, Rayes Espíndola! ¡Me encantó su trabajo de payasito en fuego en la sangre! ¿Piensa poner algún circo como Capulina? ¡Ay, no seas imbécil, manigüis! ¡Mírenle las piernas! ¡Es Rosa Gloria Chagoyal! ¡Ay, me encantó su regreso en Central de Abasto! ¡Ay, discúlpalo, chula, discúlpalo! ¡Es obvio! ¿Qué no la ven? ¡Es Lucía Méndez! Nada más que está caracterizada en mujeres asesinas, ¿verdad? ¡En un asesino me voy a convertir si no me dan mi lugar! ¡Yo soy María Bonita, la doña María Félix! ¿Pero el qué no estaba muerta? ¡Claro que no! ¡Andaba de parranda! Además, las leyendas como yo nunca morimos. ¡Como Drácula! ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Y órale! ¡Háganme el homenaje! Bueno, ya, contenta, sale. ¡Vay! Qué viejita loca Conmigo no te metas Que si yo pude Con dolores del río en la cucaracha Una huehuenche como tú Qué me dura Ay, sí ¿Usted es una diva? Bueno, que tú estás sorda Tú sí eres rubia natural, ¿verdad? No como el mujerujo este de Asentamo Que está aquí Yo soy una diva porque trabajé Con los mejores directores Con los mejores actores Y todo gracias a mi herramienta de trabajo ¿Saben cuál es mi herramienta de trabajo? ¿Cuál? ¡Mi belleza! Tengo tal guapesa que doy miedo Bueno, eso sí De que da miedo, da miedo Ay, bueno, ya, ya, ya Relájese, ya, pláquese La vamos a incluir en el especial Joto, ¿tenemos algún espacio abajo de los horóscopos? Aunque sea chiquito Para poner alguna foto de la viejilla Híjole, Manny, Wiss Ese espacio ya se lo prometiste a Margarita, la diosa de la cuna Ah, ay, no Hay un hueco entre Liz Vega y Ñurca Ah, muy bien, muy bien Bueno, abuelita Encuérese y póngase en el escritorio para que él haga las fotos ¡Basta ya! No puedo soportar tanta humillación Porque lo de encuerarme es... Pero eso de compartir créditos con las mujerfuchis, estas horrendas nalgas polveadas, vedetes de cuerda ¡Claro que no! ¡Ay, sí, doñita! No se haga la decente que a legua se ve que le golfeó sabroso Pero claro que le pulgué, chula Pero con los mejores artistas Con los más grandes intelectuales Con los picudazos, los políticos de adeveras que nos regalaban allá por allá Grandes propiedades, nos regalaron muchas y muchas y muchas alhajas Pero claro, porque éramos grandes artistas, grandes actrices Teníamos un talento, no como ahora Que nada más son... Prostifrutas Por ser... Prostifrutas Óigame, no, ¿eh? No le va a hablar así a nuestra jefa Defiéndese, Matilde Ay, no, pues ayúdenme, ¿no? Es que dijo algo así de puta No cabe duda que el mundo del espectáculo apesta, miados Está como el cajón de la basura ¿Y qué decir del mundo de los periodistas como ustedes reportuchos de acuerdos? ¡Bueno, del evento! ¡No, no, no! ¿Sabes qué, mongol? ¿Sabes qué? Mira nada más tu estampa ¡Qué bonito te paras! ¡Pareces torero! ¡Me recordaste a Manolete! Y me cayó tan bien que... Te voy a hacer un table en el baño ¿Cómo ves? ¡Claro que sí, vente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me da miedo a las novias de Guanajuato! ¡Órale, vamos! ¡Ay, más doy Miguel! ¡Órale! ¡A calentar a la tropa que para eso tienes buena hornilla! ¡Ay! ¡Pobre María Félix! Quiere seguir en el candelero, pero ya ni quién se acuerde de ella ¿De quién? ¡Ay, pues de María Félix, tonto! ¡Ay, Rosa! Pues es que esa mujer no entiende Quiere estar en boca de todos Quiere seguir siendo famosa ¡Ay, Matilde! ¡Inclúyela en la revista! ¡Ay, pues sí! ¿Qué tiene? ¡No, no, no! ¡Claro que no! Hay que entender que en esta revista consideramos a las divas Aquellas mujeres que se encueran por nada Quedas en una vida escandalosa y que no tienen ningún talento Así que muchachos, no se preocupen y a trabajar ¡Ay, no! ¡Mole, niño! ¡Mola de mamón! ¡Sigue mamando, mamón! ¡No, mamón! El programa, el programa precioso Pero, doña, ¿no estaban el chef y doña Tura hace un momento aquí? ¿Dónde están? Pero si nos dejábamos, estaban preparando el mole ¿El mole? Sí, claro ¿Qué es eso? ¡Ay, ay, este! ¿A poco ya se acabó la hora de... ¡Ay, yola! Doña Tura, vístase bien Mire nada más que esté eso, por favor ¡Dóna Tura, déjame felicitarla! Usted está más sabrosa que a mis menús ¡Ya! ¿Qué? Y además, no se puede fumar en el estudio, doña... Bueno, ya, déjalo No vaya a incendiar Queremos agradecerle a toda la gente, como siempre El favor de su atención para DesdeGayola Vamos, la página va a aparecer a la una, a las dos y a las tres ¡Tarán! Para que se metan a escudriñar en el mundo de DesdeGayola Y ahora, para que nos vean a través de la página de Canal 52 Y bajen los videopodcast ¡Tarán! Muy bien, y gracias por estar con nosotros Doña Tura, desea respetar ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Bravo! 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 La BBC de Londres presenta Reflexiones Profundas con Caco Queco No te tomes la vida en serio De todas formas, no saldrás vivo de ella ¡Bravo! 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 DesdeGayola ¡Si se mueve tu corazón! ¡Mora! ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.